A las 11 de la mañana de este jueves, estudiantes de colegios municipales y particulares subvencionados marcharon por las calles de nuestra ciudad. Acompañados de pancartas y lienzos, demostraron su molestia frente a las autoridades regionales y nacionales, adhiriéndose a la movilización nacional en defensa de educación pública. Polar Comunicaciones habló con diversos representantes de la manifestación. Douglas Gallardo, perteneciente al Liceo María Betty Menéndez, quien se refirió a la postura de su establecimiento frente al paro. Bueno, mi liceo se encuentra firme en esto y creemos que el gobierno está utilizando solamente medidas para tratar de reprimir estas medidas que estamos utilizando nosotros. Nuestro liceo por lo menos se va a encontrar en toma, si es necesario, todas las vacaciones y si es necesario todo el año, para que se arregle la educación de una vez por todas. Finalmente, agrega que el liceo no tendrá miedo por la posible repetición de curso en caso de que no presenten el 85% de asistencia. A su vez, los liceos María Luciliadora, Pierre Ford, Vicentena Luis Alberto Barrera e Instituto Don Bosco dieron a conocer su perspectiva de la supuesta repetición de clases por la inasistencia que ha causado el paro, que por lo demás es aún indefinida. Yo creo que el repetir de curso es problema de los profesores porque la educación está ahí, ¿no? Y por lo mismo estamos peleando para que haya una educación mejor. Esto me parece inadmisible, irresponsable, irrepudiable en todo sentido, ya que estamos completamente en nuestro derecho al hacer este tipo de actividades, las tomas y todo lo que queramos. El gobierno está tomando medidas muy malas debido a que lo que estamos haciendo es pacíficamente y lo que tienen que tomar en cuenta es que la educación está muy mal porque, como han visto en la tele, la educación en el norte está más que deteriorada debido a que los talleres que tienen, por ejemplo, los liceos municipales son muy, ¿cómo decirlo?, muy degradantes y eso nos afecta mucho para el futuro de nuestro país ya que ellos están viendo el presente nomás pero no se fijan en el futuro y lo que quieren este país es ser desarrollado y ellos están consiguiendo todo lo contrario con lo que están haciendo. De esta manera los estudiantes se encuentran dispuestos a seguir con el paro sin miedo a repetición de curso o eliminación de vacaciones.